De cómo San Francisco hizo dar vueltas al hermano Maceo para conocer el camino que debía seguir. Yendo de camino un día a San Francisco con el hermano Maceo, éste caminaba un poco adelantado, y al llegar a un cruce del cual se podía ir a Siena, a Florencia y Eretzo, dijo el hermano Maceo. Padre, ¿qué camino hemos de seguir? El que Dios quiera. ¿Y cómo podremos saber cuál es la voluntad de Dios? Por la señal que ahora verás. Te mando pues, por el mérito de la santa obediencia que, en ese cruce, en el mismo sitio donde tienes los pies, te pongas a dar vueltas en redondo, como hacen los niños, y no dejes de dar vueltas hasta que yo te diga. El hermano Maceo comenzó a dar vueltas sobre sí mismo, y tantas vio que cayó varias veces al suelo por el vértigo de la cabeza, que es común en semejante juego. Pero como San Francisco no le decía que parase, y él quería obedecer puntualmente, volvía a levantarse y seguía dando vueltas. Finalmente, cuando giraba más a prisa, dijo San Francisco. Párate, y no te muevas. Él se quedó quieto y San Francisco dijo entonces. ¿Hacia qué parte tienes vuelta la cara? ¿Hacia Siena? Ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Marchando por aquel camino, el hermano Maceo no salía de su asombro, porque San Francisco le había obligado a hacer, a la vista de la gente que pasaba, lo que hacen los chiquillos. Pero por respeto, no se atrevió a decir nada al Padre Santo. Cuando se hallaban cerca de Siena, los habitantes, al saber la llegada del Santo, le salieron al encuentro, y con muestras de devoción, los llevaron en volandas a él y a su compañero, hacia el palacio del obispo, sin dejarles tocar la tierra con los pies. En aquel mismo momento, algunos hombres de Siena estaban combatiendo entre sí, y habían muerto ya dos de ellos. Llegando San Francisco, les predicó con tal devoción y fervor, que los indujo a hacer las paces y a vivir en grande unidad y concordia. Sabedor el obispo de Siena, de la santa obra que había realizado San Francisco, le invitó a su casa y le recibió con grandísimo honor, reteniéndole aquel día y también la noche. A la mañana siguiente, San Francisco, que como verdadero humilde, no se buscaba a sí mismo en sus acciones, sino la gloria de Dios, se levantó temprano con su compañero y partió sin saberlo el obispo. Esto le hacía al hermano Maceo ir murmurando en su interior por el camino. ¿Qué es lo que ha hecho este buen hombre? Me ha hecho dar vueltas como a un chiquillo. Y luego el obispo, que lo ha tratado con tanta honra, no le ha dirigido ni siquiera una palabra de agradecimiento. Y le parecía al hermano Maceo que San Francisco se había comportado con poca discreción. Pero luego, entrando dentro de sí bajo la inspiración divina, comenzó a reprenderse en su corazón. Eres demasiado soberbio, hermano Maceo, al juzgar las obras divinas. Y mereces el infierno por tu indiscreta soberbia. Porque ayer hizo San Francisco tan santas acciones que no hubieran sido más admirables si las hubiera hecho un ángel de Dios. Por lo tanto, aunque te mandase tirar piedras, deberías obedecerle. Lo que él ha hecho en este viaje ha sido efecto de la bondad divina, como lo demuestra el buen resultado que se ha seguido, ya que, de no haber puesto en paz a los que luchaban entre sí, no sólo habrían perecido a cuchillo muchos cuerpos, como ya se había comenzado, sino que el diablo habría arrastrado también muchas almas al infierno. Así pues, tú eres muy necio y muy orgulloso al murmurar de lo que viene manifiestamente de la voluntad de Dios. Y todas estas cosas que iba diciendo el hermano Maceo en su interior mientras caminaba adelante fueron reveladas por Dios a San Francisco. Por lo cual, acercándose a él, le dijo, procura atenerte a las cosas que estás pensando ahora. porque son buenas y provechosas e inspiradas por Dios. Pero aquella primera murmuración que traías antes era ciega, vana y orgullosa y fue el demonio quien te la puso en el ánimo. Entonces, el hermano Maceo, persuadido de que San Francisco penetraba los secretos de su corazón, comprendió que el espíritu de la divina sabiduría dirigía al Padre Santo en todas sus acciones. En alabanza de Cristo. Amén. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.